El tenista barranqueño Juan Pablo Peña participó el 30 de abril y el 1 de mayo de la Copa Gigante del Hogar, un torneo nacional de tenis grado 4 en el que se consagró campeón en las modalidades de sencillos y dobles en la categoría 14 años masculino. Pues la verdad, muy contento por quedar campeón en las dos modalidades de sencillos y dobles y me siento muy bien jugando en superficie dura y así para agarrar más confianza se desarrolla muy bien mi juego y mi meta es seguir triunfando en el grado 3 de Cazanare y así para poder conseguir un puesto para Interligas. Su entrenador Oscar Villamizar habló con Enlace Noticias sobre los resultados obtenidos en La Heroica. Fue un logro importante por dos cosas. Primero, porque seguimos en el camino de seguir adelante y alcanzar los objetivos, que es meternos entre los 20 primeros este año, para el otro año que quede en la misma categoría, ratifique entre los 5 primeros, pues ese es el objetivo que tenemos. Y el segundo, que sigue avanzando en el ranking nacional. Estábamos en enero, después de la para del 240, ya venimos en el 65, ahorita con estos puntos vamos a ya estar casi en los 50 y esperamos ahorita en Cazanare hacer un buen desempeño. Asimismo, Mirringa entregó un balance sobre los tenistas barranqueños que estarán representando al puerto petrolero esta semana en el torneo nacional grado 3 que se disputará en Yopal. Bueno, es grande la expectativa, es un objetivo importante que tenemos de participar en este gran torneo grado 3. Entonces, esperamos llegar en rondas finales en la categoría 2 y 14, en la modalidad individual y dobles. Tenemos en 12 años a Juan Alejandro Jiménez, Tomás Arara y a Carlos Zúñiga, un equipo completo. Y en 14 tenemos a Juan Pablo Peña y a Sebastián Cárdenas, también van bien preparados. Y el objetivo es, como le dije antes, es llegar a rondas finales con un trabajo que venimos adelantando desde tempranas horas de la tarde y ya llevamos casi tres semanas preparando este gran torneo.